Problemas comunes en los lavamanos. En esta ocasión quiero compartirles a ustedes cuáles son los problemas comunes que tenemos acá en los lavamanos. Acá como vemos las válvulas son viejas por lo cual no puedo cerrar el agua y la llave esta se activa con el movimiento. Y aquí como vemos quité ya lo que es la pitrack y vamos a poder apreciar qué tan tapado está. Estos son los residuos que se generan al lavarse las manos y el jabón y todo eso que con el uso pues se va obstaculizando lo que es el drenaje por lo cual no permite el flujo continuo del agua y hace que pues se mantenga lleno el lavamanos. Entonces lo más fácil es remover la pieza esta que se llama pitrack y poderla lavar para pues ponerla nuevamente limpia. Espero que si aún no se han suscrito a mi canal lo hagan, me sigan en las demás redes sociales y compartan el video si les ha sido útil a ustedes también a otras personas les puede ser muy útil. Esto sería pues un paso fácil que ustedes mismos lo pueden realizar si son dueños de casa o si rentan y no quieren estar teniendo ese problema pues no van a remover esta pieza. Por lo regular se mueve, se desenrosca con la mano por lo regular ya si por equimotivo están muy apretadas las twerkes y no pueden con la mano pues pueden usar una chanolac o una perica. Bueno fue un gusto, un placer y hasta el próximo video.